Júrame lo, júrame lo que no Tómate una selfie conmigo mi amor Y llevarte bien pegadita en mi corazón Tómate una selfie, te quiero llevar De perfil en mi Facebook y en mi celular Pa' que veas cuánto te quiero Hoy me voy a bañar, cepillarme los dientes Me voy a afeitar, pa' que me veas galán Pa' que me veas bien sexy Y así tomarnos una selfie para el Instagram Y así tomarnos una selfie con mi celular Tómate una selfie conmigo mi amor Y llevarte bien pegadita en mi corazón Tómate una selfie conmigo mi amor Y llevarte bien pegadita en mi corazón Tómate una selfie, te quiero llevar De perfil en mi Facebook y en mi celular Pa' que veas cuánto te quiero Hoy me voy a bañar, cepillarme los dientes Me voy a afeitar, pa' que me veas galán Pa' que me veas bien sexy Y así tomarnos una selfie para el Instagram Y así tomarnos una selfie con mi celular Vaya chiquitita ¿Dónde te gustaría que nos tomara con la selfie? Tú dime mamacita Bañándonos Comiendo Abrazadito los dos Haciendo Haciendo Júramelo, júramelo que no Yo también Tómate una selfie, te quiero llevar Y así tomarnos una selfie para el Instagram Y así tomarnos una selfie Con mi celular Selfie